Yo se cree que lo que quiero hacer es a Dios y a la gente que suele el de Rodríguez como mi bebé Gracias a su corazón es tu rey y él está vivo principalmente a Dios Te lo agradezco y Dios, muchas gracias Boletín de última hora, en este momento nos encontramos aquí en vivo desde el residencial Vista Hermosa La cual, un menor de edad, cayó desde esta muralla de 15 pies de altura Y las personas están orando por este menor de edad, ya que resultó gravemente herido Y está en el hospital de Centro Médico, el menor de edad, Víctor Tapia Por favor, le pedimos oración por este niño Gracias Señor, porque tú lo protegiste y que en las buenas y en las malas estuviste Gracias a Dios, porque tú lo devolviste y por segunda vez la vida le diste Este es Juancho Rapero 413, el hermano de Priety No te lo pierdas que solamente le quiero darle el agradecimiento a todos ustedes Los que oraron por mi querido sobrino Víctor Tapia De parte de Priety, de Raymond, Ashley, Tutti A los de Residencial Vista Hermosa, un saludito a todos ustedes mi gente Gracias de todo corazón por haber orado por mi sobrino Gracias a todos ustedes, a sus oraciones y a Dios Que Él está bien hoy De no ser por las oraciones de ustedes y por ese Dios que está allá arriba Este niño, lamentablemente, lo hubiéramos perdido Pero no fue así, esa no fue la voluntad de Dios Dios lo devolvió porque tiene un propósito con este niño Gracias de todo corazón Hello Priety Estoy grabando la canción para tu hijo La voy a poner en YouTube ya mismo, está pendiente, oíste Te amo mucho